Canal 6 TV El trompo es un juguete tradicional que está en desuso debido al auge tecnológico entre la juventud. Sin embargo, en Chimalhuacán se busca rescatar su práctica, por lo cual se realizó el primer concurso de trompo en el Paseo Guerrero Chimali, al que asistieron más de un centenar de niños. Los niños que siguen esa tradición, dejar la tablet, dejar los juegos eléctricos, vamos, videojuegos, que ellos tengan más la curiosidad de esta tradición. Me gustaría jugar con el trompo de madera. El trompo de madera fue el primero, de hecho mi abuelo fue el que me hizo un trompo de madera a mano, y fue mi primer trompo. De ahí en adelante pues nace la afición y el gusto. De acuerdo a los organizadores, jugar el trompo tiene muchos beneficios, ayuda a los niños a mejorar la habilidad psicomotriz, a socializar y tratar de superarse cada día. Les ayuda mucho en la coordinación, en que ellos tengan esa habilidad de poder coordinar, de poder crear, de poder imaginar. El trompo de la televisión, si los separa un poco y los lleva al patio a jugar, ya sea en el patio de la escuela, en un parque, afuera de la casa, con los amigos en la esquina, como el juego de canicas y todo como era anteriormente. Eso es a lo que más que nada les ayuda a distraerse y a ser nuevos amigos, así como lo ves en esta reunión hay niños que vienen de varios barrios. Los gobiernos de continuidad del proyecto nuevo Chimalhuacán buscan preservar las tradiciones, por lo que continuarán realizando el concurso de trompo en los próximos años y que sea cada vez mayor la población participante. Esperamos ver que el concurso pueda crecer más, que se invite a todos los niños de Chimalhuacán, porque hay muchos niños que siguen con la misma tradición. Informó para Canal 6, Roberto Hernández.